Bienvenidos al curso MOOC sobre Régimen Profesional y Protección Social del Trabajador Autónomo. Soy Francisca Fernando García, coordinadora de este curso y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Murcia. El objeto de este curso, fundamentalmente, consiste en formar e interesar a la sociedad en el régimen jurídico aplicable a los trabajadores autónomos. Como bien saben, este sector de la población activa constituye más de 3 millones respecto del total de 17 millones que forman parte del sistema de seguridad social. Es por ello que las actuales políticas de fomento del empleo se están concentrando en los trabajadores autónomos. Asimismo, el objeto de este curso es exponer en abierto una parte del contenido de asignaturas especializadas en el trabajo autónomo, algunas de las cuales se imparten en cursos de máster, como es el caso del máster de orientación laboral y del futuro máster en asesoría jurídico-laboral de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia. Finalmente, tenemos la intención de difundir y trasladar al alumnado los resultados de la investigación relacionados con el trabajo autónomo de los proyectos I más D financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad de los que forman parte las profesoras de este curso. Me refiero concretamente al proyecto sobre articulación jurídica de las políticas públicas de fomento del emprendimiento y al proyecto sobre el futuro del sistema español de protección social. En lo que concierne a la metodología del curso y respecto a la enseñanza-aprendizaje, la misma se va a desarrollar a partir de seis módulos, cada uno de los cuales apoyado en un texto guía que contiene una bibliografía básica y complementaria, así como una presentación sobre un PowerPoint. Igualmente, a lo largo del curso se espera desarrollar un FAQ que contenga las cuestiones más comunes que plantea el alumnado, así como un foro de participación de los alumnos. En lo que concierne a la evaluación, consistirá esta en las pruebas-tests de autoevaluación parcial para cada módulo, sometidas a un tiempo máximo de realización, con la posibilidad de repetición de cada test para mejorar el resultado o bien para poder acceder al siguiente tema. La estructura del curso básicamente consiste en seis módulos, el primero de los cuales, a cargo de la profesora López Añorte, versa sobre la noción del trabajador autónomo y el encuadramiento en el régimen de seguridad social. El segundo módulo, que será impartido por la profesora Monserrat Rodríguez Ejío, versa sobre el régimen profesional común del trabajador autónomo, sus derechos y obligaciones, con particular referencia a la prevención de riesgos laborales de estos trabajadores. Los módulos tercero y cuarto, a cargo de Quirles Agla, versan sobre los derechos colectivos de los trabajadores autónomos, así como el fomento y promoción del trabajo autónomo. En quinto lugar, la profesora García Romero analizará la protección social de los trabajadores autónomos. Por último, la profesora Selma Penalba analizará las peculiaridades del régimen aplicable a los trabajadores autónomos económicamente dependiente, el TRADE. Bien, el equipo docente de este curso espera que el mismo sea de su interés. Muchas gracias.